bienvenidos a nuestro siguiente episodio de minecraft como siempre me acompaña mi fiel amigo nutac hola como te va el día de hoy bueno en verdad noche en verdad que ese julio que es allá arriba de noche se quiere suicidar ese zombie o no bueno piénsalo bueno vamos a inaugurar costaneras center lo vamos a inaugurar lo inauguramos lo inauguramos tú dices tú qué dices lo inauguramos lo inauguramos sí voy a tirarlo concha concha tu madre me tiraron a mí ya cagaron ya chau listo ya entonces el día de hoy es un lindo episodio de construcción vamos a hacer las ventanitas la playita qué más vamos a hacer el puerto voy a terminar lo que hacen los techos más dignos muy bien voy a empezar con la maniobra de las ventanas ya para que no sea tan plana el agua de cuadra y fea yo voy a seguir hasta acá con los jardines reales y la playa y después me voy a ir para el puerto me avisa igual para ir a verte como a la obra a ver creo que traje la madera la traje vamos a dormir primero que se haga de día o algo no eh puta ya voy a puta me perdí voy voy corriendo voy corriendo estoy despejando el camino oh bueno ya entonces en qué estamos hablando antes de de what a de what ah si estaba jugando world of tanks y cuando estaba jugando con mi arty tier 2 pues bueno esa hueá rusa la soviética y yo te llego un hueón por atrás y me empiezo a empujar pues bueno y el hueón tiene su tanque súper rápido y la hueá ya dije como chucha me empujan al arty que tiene que estar escondido entre medio de los matorrales en vez de pasar por al lado hueá claro ya para y el hueón siguió no me pescó la hueá es que me doy vuelta y le pego un cañonazo por atrás lo hueón escapó hueón está bien po hueón el hueón lloro todo lo que duró la partida se puso a llorar que no que me van a sancionar que me va a poner la queja y todo el cuento ya bueno la hueá es que estaba con menos uno y terminé igual la partida con más tres de muerte o sea mate cuatro hueón nadie se mete con el arty Está bien, igual Acá va a estar complicada la hora Con estos tres Están agresivos los hueones No creo que avancen mucho la hora Si están estos hueones vivos Ya muérense Perfecto ¿Quién es para la cagada? ¿Quién es para la cagada? ¿Quién se llama ese santo que está lleno de flechas? El santo lleno de flechas Soran Bueno, ahora sí, Sanzor Sanzor A trabajar A trabajar, sí Burrito Chorizo ¿Las ventanas de dos espacios o de uno? No, de dos Están bellacas O de tres No sé, lo dejo a tu criterio Muy bien Sí, porque de dos Vamos a tener que hacer así Para poder ver para afuera, mira Ah no, no, no hay ni creciendo Hola 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 Acá Los caminos exteriores los hacemos de arenita para que queden café, así como un amarillito ¿Con arena? Sí ¿Tan pobres somos? Así de pobres Bien o miedres ¿Y si lo hacemos con...? ¿O con piedra querés hacerlo? Hagámoslo con la otra piedra La cuadrada Dale O con esta misma No, se iba a confundir con la misma Sí, me va a quedar muy bajando Pero ¿Puede ser con los ladrillos de piedra? ¿Tendrías que empezar a quemar tierra como cagó a la cabeza? O sea, piedras Para poder hacer piedra uno Y de la piedra uno sacar los ladrillos Sí, porque la idea es tener caminos que vayan acá A la playa, el otro que vaya a la iglesia A la taberna O hacerlos de madera No, madera, dejémoslo para los interiores, ¿no? ¿Por qué? ¿Se te puede mojar y romper la hueá? ¿Se puede hinchar la madera? Sí A ver A ver, nadie va a ocupar la puerta ¿Cuál puerta? No, la vamos a usar La vamos a usar ¿Dónde mierda? Dejé la... Acá Te invito a la cocina ¿Este? ¿No? Burrito Chorizo A ver, acá está la cocina No, está hermoso Bueno Aquí está nuestra cocina No, y tiene el carbóncito listo y todo Sí, pues Voy a poner ahí No, va a estar la raja, güey Y no, ya no tengo más Pero ahora voy a lo que me compete Las ventanas A través de las ventanas Vamos a hacer muchos palitos Los palitos los vamos a transformar En cerquitos Y ese cerquito Va a ser la magia del cine Dale Ahí le puse 48 carbón Al último De acá Dale Ese me faltó llenar Tengo que hacer unas herramientas ¿Tenías aero tú? ¿Listo? Eh... ¿Cómo hacemos una herramienta? ¿En el cuchitril tiene que ver? Dale Se me recuerda Que tengo los 3 de diamante Me hace una picota Que ya es necesario Esto acá Ya Uh Burrito Ya, perfecto Entonces La idea de estas ventanas Es que se vean Así Hermoso que va A ver Ah, pero maravilloso Maravilloso Esta güey ¿Eh? El único problema Es que a este lado No voy a poder hacer ventanas Porque están los cofres Pero el resto de lados Sí A ver acá Hola 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 Cualquier estilo No ¿Qué está güey? La ventana ¿Puede? Buen La ventana ¿Qué es la piedra? Ah No se me herramientas Un, dos, tres Acá Hay una crafting Al lado de los hornitos Claro Iron Te dirías tener el cuchitril Sí, yo encontré Porque no traje todas las güeyes de allá Ah, y carbón también Tengo harto carbón acá Yo creo que el cuchitril va a desaparecer después ¿Tú dices? No va a quedar como No, va a ser una parte más digna para los marineros Ya Pero son marineros Güey Sí, pero para que Vayan a maldecir con estilo Ah, bueno Burrito Sí Me está gustando como Quedando las ventanitas ¿Qué? Feas las güeyes Pero me gustan Eso es lo importante Vamos a preparar un especial de navidad, ¿cierto? Yo creo Sí, estaría bueno Para celebrar la hermosa navidad junto a todos Para la próxima semana su Su random Sí Su random de The what? La próxima semana ya viene El primer episodio de World of Tanks Primero y último Dependiendo cómo se Cómo se den las cosas Sí, no Dependiendo Si nos garchan mucho Porque vamos a seguir dando Mejor venimos a dar A dar pena acá Con los zombies Claro Venimos a dar la cacha No creo que demos la cacha Somos pro Somos pro, güey Mentalízate Sí, güey Vamos a dar algo de ¿Hola? De crédito Hola, hola Dejamos a las piedras acá Torchas Adentro ¿Para qué voy a hacer ventanas? Para si no, güey Es para mirar para afuera Sí, muy bien Vamos a sacar Estas antorchitas De aquí Me, me, me Qué hermoso Casi tierna la güey Sí ¿Te acordás de Nasi Ángeles? Me acordé de Nasi Ángeles Inga Reeder No me acuerdo de un otro nombre Pero era una güey alemana Y complicada Y Miki Miki vainilla Ah, pero el último video Que mandaste de Miki vainilla ¿El último? El último Sí ¿Cómo movía las manos, güey? Indigno de reeder, güey Me cagué en la risa, güey Y Miki Oh, bueno Y terminamos con las ventanas del primer piso, güey Bueno, cacho Sí, bueno, bueno Ah, qué mal Lo hiciste con Piedra 1 Sí O no Esto es Piedra 1, güey Sí, pues queda bien Piedra 1 Bueno, será ¿No te gusta? No, bueno Usted es el arquitecto Caminos El doctor Paisaje Usted es el doctor Paisaje Bien dicho ¿Ya sabéis qué más? Se ve súper feo sin las ventanas ahí Así que las voy a decir igual Sí, güey ¿Y vos cómo entraste al castillo, güey? Después vamos a tener que hacer una revisión de toda la seguridad de esta güey Porque no puede ser No, vamos a tener que empezar a despedir gente, güey Que entre tanta güey al castillo No puede ser posible esa güey Yo creo que el guardia está dejando pasarle a los güey No sé, pero te pones tanta tierra Sí No es normal esta güey Es como que llegáis un día a tu casa, güey Y hay un chipamugli sentado, güey Tomando el té con tu vieja ¿Cómo es la güey? ¿Qué es la güey, güey? Güey, le dice mamá a tu vieja Güey, güey Güey, güey ¡Láguen la güey, güey! ¡Láguen la güey! ¡Láguen, güey! No corresponde No Tengo que poner más atención en esta güey No, sí O si no, eso les va a salir de las manos, güey Sí, no, definitivamente Estas van a ser de a dos Porque de a tres Definitivamente es muy grande ¡Ah, el zombie maricón! ¡Oh, puta, güey, cuando estoy en el inventario me vienen a agarchar Jerónimo, concha tu madre Así llegan los verdaderos amigos, güey O sea, yo me tiré el segundo piso, güey Güey, güey Yo me tiré, no más ¿Te gusta cómo va tomando forma la cara principal del fuerte o no? Sí, bueno, se está viendo la reja Ayer hice la separación también de las piezas La mitad del piso es para uno y la otra mitad es para el otro Bueno Y al principio vamos a tener una antesala Bueno, bueno Me están atacando por todos los flancos ¿Tenía algo de pasto para tapar aquí? Pasto Sí Tenemos tierra en el cuchitril No, no me sirve Pero bueno, el pasto crece arriba de la tierra ¿Ah, sí? Sí, pues, güey Bueno No, yo tengo tierra acá ¿Van a ser caminos de uno? Sí ¿No pueden ser de tres? ¿Por qué de tres, güey? Puta, la Santa Trinidad Todo viene de tres, güey Todo viene de tres, güey Los tres jinetes del apocalipsis Los tres chiflados Los tres chiflados La verdad es que los jinetes son cuatro, pero pico Ahora son tres Cabo, güey Los tres chiflados El gordo El gordo, el flaco y el no tan flaco Y en SDR todo es posible Bien dicho Un, dos Dos Aquí va a haber una pequeña avenida Que nos va a dar hacia la iglesia Y va a estar en el costado del castillo ¿En el costado del castillo? Sí Yo creo que para el próximo capítulo Vamos a estar empezando a construir la iglesia, ¿no? Sí, güey, yo creo que sí Bueno, aquí anda una vaca de mierda Y va a ser Como el rap de Minecraft Sí Al final nunca supe si estaba güeyando O lo hacía en serio No, yo no le creo que esté güeyando Después sacó un video, güey, como respuesta a la güey Sí A todos los haters y mierdas por el estilo Acá hubo un problema cálculos Pero no importa Los arquitectos, güey, de la edad media No eran tan buenos como yo Seguramente ellos tenían peores O sea, ya estoy dejando la pura caga acá No puedes dejar la caga ahí, güey No puedes Piensa que el camino va a ser nuestra carta de presentación para el mundo Sí, no, estoy reparando, güey Burrito Volaré Es que me pongo colorado ¿Te acuerdas cuando cantábamos el laú? ¿Cuándo? Cuando estábamos el laú en esos tiempos de juventud No ¿Lo cantábamos? ¿De esas minas españolas, de esas minas españolas, pues, güey? ¿Lo cantábamos esa güey? Sí, pues, siempre cantábamos esa güey Ay, no, qué hermoso No me acuerdo a quién molestábamos con esa güey La puta de alguien que sabrá por esto colorado todo el rato Sí Es lo más probable Ah, mierda Ya Ahora está en lo costado Después voy haciendo la de las torres Y yo creo que doy por finalizada mi maniobra de ventanas cuando termine esta güey Uy, que ando manco hoy día, güey con el mouse Una vez que tengamos ya listo aquí, vamos a invitar a alguien o no A jugar con nosotros A algunos de nuestros suscriptores Yo creo que podríamos invitar a... A ya tú sabes A el señor que hoy quiere venir cargado TNT A ese mismo Muy peligroso Muy peligroso Sí, güey O sea Cada tanto yo creo que Para la gente que quiera armarse un servidor Tenga amigos, etcétera, etcétera Y no tengan O el internet no les dé Y el jamachi valga cayampa Porque jamachi vale cayampa Cada tanto aparece aquí al costado izquierdo De la esquina inferior de la pantalla El servidor donde estamos hosteados Es gratis Todos los días son dos horas No más que eso Pueden pagarlo en pesos chilenos Vía SMS Así que súper Súper cómoda la güeya Para pagar también Y el mes Sale 7500 pesos Y tiene 500 Algo creo que De espacio alojado Dedicado al servidor Así que es una opción económica Y bastante buena Nosotros estamos jugando la free Así que ya saben Si nos están viendo Quieren tener un servidor Y no saben cómo Allá abajo aparece Muy buen dato Estimado El mejor dato que he dado En toda mi vida Te va persiguiendo un polaquito Hola, hola Chiquitín Es como un chipamugli chico Mira, mira Mira, ¿me lo puedo quedar? Sí, güey Adóptalo Vieron, güey Con casco y narigón Es un calamardo Este güey en Argentina Chiquitín Murió Qué mierda Güey, pasé cagando Para acá abajo Y está lleno de monstruos Pero, güey Mira, mira Hay que poner antorcha En esta, güey Hermoso Güey, me hicieron mierda Hermoso Esto fue como el descubriente De la penicilina, güey Un cuegazo Sí, güey Haciendo la avenida Pasé cagando Un cuegazo Proporciones bíblicas Podríamos conectarlo con el Con el castillo O lo dejamos como los calabozos Podría ser Concha tu madre Este podría ser el lugar Donde habitas Modampu, güey Pero es que aquí está ¿Dónde sí? Sí, lo conectamos con el castillo, güey Acuérdate que ¿Quién va a pensar que Va a estar el calabozo Justo abajo de la principal avenida De la ciudad Que da hacia la iglesia? Todos los que vieron el video Sí Donde venden dulce Y un lugar lleno de felicidad Ya Podríamos ver ya Queda hermoso Ya Entonces, después de este Fortuito Oh, Iron Este fue un descubrimiento Muy bueno Sí Yo creo que Son accidentes Hermosos Son esos accidentes Que dan ganas De detenerlos Cacha, güey Encanto a Iron ¡Mua! ¡Tapá! ¡Mua! Lo siento, güey Estamos construyendo acá Ya Acá Tierra Bueno, yo creo que Con esto podemos dar Por finalizado Nuestro día de hoy ¿Ah? Ha sido maravilloso Bastante productivo Mentira No ha sido para nada productiva La web Pero sí, hermoso Bueno No, estamos bien Sí Tenemos la ventana lista Estamos armando La principal avenida Y para el próximo Se viene la iglesia Sería hermoso Hermoso Muy bien Bueno, gracias chicos Por mirar Recuerden Si les gustan nuestros videos Suscríbanse Denle like Y comenten Dudas, consultas Si quieren se pueden enojar Darnos críticas constructivas Putearnos Y no le vamos a responder Las puteadas Sí, sí O si En todo caso Mira, si es que prefiero Los videos más largos Que teníamos antes Nos dicen Hacemos videos más largos No hay problema Claro Si quieren videos más cortos Como los de ahora Ya está Mucha lata Ver 50 minutos De De gameplay Nos dicen Hacemos videos más largos Si no hay problema En eso, ¿cierto? Exacto Exacto Trabajando para ustedes Cabros Así que bueno Eso Se despide Soran Y se despide Nutack Nos vemos la próxima semana Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!